Hola Silvi, buenos días, asesora de levantarse. Buenos días corazón. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo has dormido? Mira quién está aquí, fielesilla. Has venido a darte los buenos días. Hola, hola. ¿Lo he visto? Estás grabando para que veas mi rutina de mañana, ¿no? Sí. ¿Me lo dijiste ayer? Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí estoy. Mi madre me acaba de llamar a que tenga el corsé puesto. Y ahí tengo la pierna en alto, debajo de la sábana. El corsé, quítatelo, ¿no? Sí, pero a ver cómo me lo quito. Porque si no va a ser complicado que te levantes. Es que aquí dentro no me lo puedo quitar. Bueno, yo te ayudo, ¿vale? Venga, te voy a echar el spray. ¿Te tengo que bajar? Te voy a echar el spray. Y es que, como sabéis, tengo una guince. Entonces, pues, nada. Esto es lo que me tengo que hacer por la mañana. ¿Enciende la luz o te voy a deslumbrar mucho? Ay, ay, el pie. ¿Qué hago? Déjalo así. ¿Te duele? Intenta moverlo para atrás. Ahí me duele. Mueve los dedos. Qué calentito está. Mira, por la noche me tuve que quitar la venda. Ya he tenido una rutina de noche en el canal. Por si queréis verlo. Lo que hace por la noche. Y pues nada, ahora me tengo que echar este spray. Que también me lo he echado de noche. Enséñalo. Mira, es este. Le he quitado el tapón, pero... Este es. Yo no sé si está enfocado o no, porque tengo una cara de dormir. Vamos, que se acaba de despertar y está medio dormida. Fisiocreme. Bueno, a ver, ¿cómo te lo he hecho? ¿Quito la almohada para que no caiga la almohada? Vale. Venga. Ay. Tengo que doblar la rodilla un poquito, que es que... Detenerla toda la noche. Venga. Ay, qué frío. Con lo calentita que estaba. Qué frío. Bueno, quédate un poquito ahí. Te voy a poner las muletas aquí al lado. Vale. Para que te puedas levantar. Te voy a ir preparando el desayuno. Pero mamá, ayúdame a bajarme con el corsé, que no puedo. Y coja. Bueno, yo quería que se secara eso. Para ponerte el calcetín. Ah, vale, vale. Pues ya está. Me espero aquí. Este y ya te pondré ahora después el otro. Te voy a ir preparando el desayuno. Y ahora vamos, ¿vale? Tú vas hablando, si quieres, con tu silvita. O espérame. Bueno, por si os preguntáis por qué no habéis visto los videos anteriores de Leguince. El viernes hice en educación física, fútbol y baile. Y al día siguiente, madre mía, lo que me dolía. El pie. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es que ya casi ni podía andar. Entonces, pues, me llevaron al médico en Sevilla porque nos pidió de viaje en Sevilla. Pues tengo un E15, me lo vendaron. Ahora mismo lo he visto en venda porque por la noche me tengo que quitar la venda, me tengo que echar el spray. Y bueno, ya tenía en el canal una rutina de noche, si queréis ver lo que me tengo que hacer por la noche. Y pues, ya está, que tengo que estar de 4 a 5 días en reposo. Y me tengo que hacer esto por la mañana, que ya estáis viendo. Así que pues, ahora voy a esperar a mi madre que me ayude a bajarme porque encima con el corsé no sé bajarme a la pata coja, la verdad. Ya estoy aquí, Karina. Es muy complicado. Bueno, pues apoyar esto ahí. Sí. No, espérate, ponme el otro calcetito. Ya voy, ya tienes el desayuno. Ahora ve al servicio, hace pis, te lavas la carita y ya te vas a desayunar, ¿vale? Vamos. Venga, a ver, ¿qué quieres? ¿Que lo ponga aquí para que grabe? Pues no sé si va a irse. Ah. Aquí. Yo creo que así sí. Mira, así sí. Venga, yo te ayudo. El corsé ya lo tengo desacado, solo me lo tienes que fijar, pero... Levantada, ¿no? Entonces tendrás que estar la pata coja. O así puedo. Así puedo yo. Ahí. Toma la muletita. Ten cuidado. Y venga. Uy, paso por delante. Estoy medio dormida. No tengo equilibrio, no. Venga, ya cojo yo la cámara. Bueno, ahí tienes tu desayuno. Te he puesto el antiinflamatorio también, el Enantium. Ah, sí. Pero desayuno antes de tomármelo, ¿no? Para tener la barriga llena. Sí, para tener algo en el estómago. Voy a poner la pierna aquí. Aunque estoy cansada de tenerla estirada, la verdad. Aquí en la silla. Pero si te la pones para abajo, ¿qué pasa? Que se te ponen los dedos morados. Sí, pero pónmelo por aquí en la silla. Que no tengo flexibilidad. Y me cuesta mucho. Es que no tengo flexibilidad y no puedo tenerla estirada. Bueno, pues te dejo aquí esto y ya te lo pones tú por aquí, ¿vale? Que yo voy a seguir con mis cosas. Vale, pero no me tienes que poner la venda y todas esas cosas. Sí, pero todavía no. Ah, vale. Luego me lo hago. Ahora, cuando desayunen. Pues entonces corta. Yo ya le grabo cuando me tome el Enantium. Pero para que me van a querer ver desayunando. Venga, pues corto. No me voy a tomar el Enantium. Es nuevo. Ah, pues ahí no he empezado. Ah, ¿por qué? Pero bueno, da igual. Tiene un fiso. No se le va el gas. Es que no lo puedo. Como la Coca-Cola. Ese fue el que compré ayer. Porque le di la receta a la farmacia y me dieron todas las cosas. Vale. Solo una. Hombre, ya. Es una cada ¿cuántas horas? Cada ocho. Bueno. Te vas al sofé y te pongo la venda. Ten cuidado. Espera, te voy a quitar. La silla. No la vayas a tropezar. Y a lo que faltaba. Está cerquita. Sí, está cerquita. Déjate las ahí al lado por si las necesitas. O al otro lado, como tú veas. ¿Dónde ves mejor? Y esto lo puedes echar. Vaya, que iba a echarlo por el pie, pero no puedes. No, no te llega. ¿Ah? No, no te llega. No. Mira, mira, que bien vivimos, ¿no? No te voy a poner la venda como yo creo que se tiene que poner. Has visto un vídeo, ¿no? Has visto un vídeo, ¿no? ¿Tutorial? ¿De abajo arriba, no? Ya, ya, de abajo arriba, sí. Lo que escucháis es Raquel. Nuestro pepito grillo. Nuestra voz de la conciencia. Es que la viva va a formar la estructuración. Sí, eso decía. Vamos a ver que yo esta venda no la he puesto nunca. Mamá, venga. ¿Qué? Un año, venga. Ay, espérate. ¡Ah, ah! No seas tan bruta. Espérate un segundo que tengo una cosa en la hornilla puesta. Mira, este es mi piel ahora mismo. Lo tengo un poco hinchadito. Aunque he estado toda la noche reposando, o sea. Y bueno, sí, no he podido ir al colegio. Esta semana no podré ir. Porque ni me sé manejar todavía muy bien con las muletas por casa. ¿Cómo voy a subir todas las escaleras que tiene mi colegio? No lo sé. Y encima me ha dicho reposo absoluto durante 4 o 5 días en casa con las piernas en alto. Así que, pues, eso. Pero a partir de mañana me voy a poder conectar online. Así que, pues. Y mi hermana la ha ido por ahí porque ella ya no tiene que ir al colegio solo para hacer los exámenes. Y hoy no tenía exámenes. Y mi madre ya mismo se tiene que ir a trabajar. Mi padre ya se fue por la mañana. Más temprano. Ok. Ya está mi hermana. Bueno, a ver qué pasa. Me lo tenéis que poner hasta arriba del germán. Así que te subo esto. Vale. No, sí. Venga, hay aquí para regalar. Igual tengo que coger unas tijeras para cortarlas. Claro. Porque es demasiado larga. No, era más para abajo. ¿Más para abajo? Justo al terminar los dedos. Creo que sí. Vamos a ver. Oye, cómo suena. Yo creo que está bien de apretar, creo. ¿Crees? Si se me empieza a poner morado, es una... Le dices a tu hermana que te lo quite. Porque yo me tengo que ir. Le dices, Raquel, socorro. Mira tu madre lo que me ha hecho. Yo creo que está bien. Y este color está bien porque es con lo carnes, se ve menos. Es verdad. Bueno, que más tarde se va mal, se ve menos. También es verdad. ¿Sube más? Sí, un poquillo más. Ya está ahí. ¿A ver qué? ¿Qué hago? ¿Corto o...? Claro, ¿qué vas a hacer? No sé, seguí enrollando. Llevo hasta arriba. Bueno, no ha sido tan difícil. Enrollé y ya está. Sí. Es que es la primera vez que lo haces. Ahí. Ahí. ¿Vale? Vale. Y es solo que me lo hayas puesto bien de apretado. Ya está. Ya está. Uy, qué mona la venda. Y esto de que se autoadhesiva está muy bien. Bueno, mi Silvita, por aquí se ha terminado mi mañana. Bueno, en realidad no. Ahora me pondré a editar y hace cositas porque yo quieta no me puedo quedar. Pero, nada, que este ha sido mi tratamiento de hoy por la mañana con el E15. Y ya está. Suscribíos, darle a like y besitos. ¡Mua! ¡Mua!